¿Qué es la mercancía que tú llevas a los eventos? Para la gente que va a ver este video, sepa que es la mercancía que más o menos tú manejas para que ellos puedan consumirla. Consumirla. Ok, espérate pues. Para que ellos... Edítelo, edítelo, edítelo. ¿Qué es la mercancía? No, dime algo. La mercancía. Estamos en el alcance de Victoria, está hablando de drogas. La Debbie me hizo señas. De hecho se asomó alguien y dijo, traes mercancía. Tú y compra para que tú bendizcas... Bendizcas. Bendizcas. Bendiga. Estamos aquí con nuestro hermano, nuestro amigo, Chuy de la Cuarta TV. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Aquí estamos una vez más en Tijuana. Yo creo que va a ser la última del año y probablemente vamos a estar por aquí como en unos ocho meses después. Ah, muy bien. Así que, si Dios lo permite, pues nos vemos por aquí en ocho meses o no sé cuándo salga la entrevista, ¿verdad? Ok, pues pronto, pronto. Nosotros daremos ahí la fecha. ¿Cómo te ha ido en esta temporada? Gracias a Dios, bien. Pues la verdad que Dios ha sido demasiado bueno conmigo y después de todo el proceso pasado, pues Jesús ha traído mucha bendición a mi vida. También ha habido muchas pruebas, también muchas tentaciones, muchas luchas, pero a pesar de todo, pues Dios siempre ahí está. Ahí está a mi lado, me está moldeando, me está volviendo a injertar, ¿no? Como que en esta sociedad nuevamente. Y, pues, es difícil volver, pero también es como si vuelves a nacer, no sé. Está raro explicarlo, pero sí, es algo bien chido. Sí, amén. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito quién es Jesús Luna? No Chuy de la Cuarta Tibu, sino Jesús Luna como persona, su persona normal, el famoso. Una persona normal. Sin ser el famoso. Pues, este, bueno, habrá que definir famoso, ¿no? Porque no, no, yo soy una persona que piensa que para definir a una persona que sea famosa tiene que tener miles o hasta millones de seguidores, cosa que no creo que yo los tenga, ¿verdad? Pero sí, a lo mejor un poco reconocido y tampoco me gusta como separar de que la Cuarta Tribu, Jesús Luna. ¿Quién es Jesús Luna? O sea, simplemente la Cuarta Tribu es el ministerio y tanto yo, yo sigo siendo la Cuarta Tribu. O sea, donde vaya, mi nombre sigue siendo, me digas Jesús Luna o la Cuarta Tribu, es el mismo, ¿me entiendes? O sea, no me gusta separar las dos partes porque en sí, si Dios me dio algo, eso soy. Pues, o sea, Dios me puso ese nombre y ese nombre soy. Entonces, si voy al pollo a comer o si voy a cantar a un concierto de 3 mil personas o al final, al otro día voy a cantar con 20 personas y luego salimos de ahí, vamos a comer a algún lado, sigo siendo el mismo, pues, sigo siendo Chuy, pues, Chuy y la misma persona. Y realmente no, o sea, trato de mantener como que eso intacto, que la gente me mire, si arriba hago una locura, la hago abajo también. Como que de eso se basa el ministerio, pues, como que en eso radica la Cuarta Tribu, en que la gente vea tal cual somos, pues, que no ande diciendo, ah, estos vatos se creen muy santos y abajo son diferentes. O sea, arriba y abajo somos los mismos y la gente que nos escuche, nos va a escuchar por lo transparente, por la transparencia del ministerio. Yo arriba siempre trato de mostrarle a la gente que no soy un santo, pero también abajo trato de mostrarle a la gente que no soy un diablo, pues, o sea, soy una persona que necesita de Jesús, que necesita todos los días de Cristo, que necesita hablar con Él todos los días, leer su palabra, que necesita absolutamente todos los días pedirle perdón y recibir de su misericordia cada mañana. Porque, pues, así soy, soy un ser humano, somos seres humanos y muchas veces fallamos, muchas veces acertamos, y, pues, eso soy nada más. Amén, así es. Y algo que decías ahorita, que es muy cierto, que tanto arriba como abajo uno mostrarse igual y tal como es, porque muchas veces, en ocasiones ha visto personas que se muestran como muy santos arriba, pero abajo tienen como toda una vida muy diferente a lo que ellos quieren mostrar ahí arriba. y, pues, es muy, ¿cómo se puede decir?, de admirar que seas tan, que seas igual arriba y abajo, porque eso es lo que la gente, bueno, ahorita en la posición que tú estás, que tú dices no tener muchos seguidores, sí, pero sí hay gente que te mira, hay niños que te siguen y pueden seguir tu ejemplo y al ver que tú eres tan real, tanto arriba como abajo, ellos lo pueden ver y pueden seguir ese ejemplo en sus vidas, porque muchas veces llegan que están en la escuela y tratan de ocultar que ellos son cristianos por la razón de que les puedan hacer bullying o que les puedan hacer algo, ellos pueden decir, oh, pues, sí, él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, porque están viendo ese ejemplo en ti. Sí, exacto. ¿Qué te parece si nos cuentas tu testimonio? Oh, eso va a estar muy largo, mi testimonio es resumido, pues, porque si lo cuento completo, no nos vamos de aquí como en dos horas, pero resumidamente, ¿qué parte quieres saber? Porque lo divido como en tres partes. ¿La parte en que tú aceptaste a Jesús en tu vida? Cuando yo acepté a Cristo en mi vida, ok. Cuando yo acepté a Cristo en mi vida, yo tenía aproximadamente 15 años, estaba a punto de cumplir 16 años, mis padres eran completamente una familia disfuncional, un matrimonio completamente disfuncional, a punto del divorcio, mi hermana estaba en una etapa crítica de su adolescencia también, cortándose las venas, encerrándose, pues, muchos jóvenes, lo que muchos adolescentes suelen hacer también, mi hermana batallábamos mucho, bueno, mis padres batallábamos mucho con ella en ese aspecto, mi hermano estaba súper chico, él todavía no sabía mucho de las cosas, todavía no sabía gran cosa, y yo estaba experimentando una etapa de bullying, o sea, demasiado bullying en la escuela, que también tenía muchísimas ganas de suicidarme, así como mi hermana y yo también, tenía una desviación en los ojos, lo cual causaba que en la escuela, desde la primaria hasta la preparatoria, que fue cuando me convertí, me hicieran bullying demasiado los profesores, los alumnos, los compañeros, las compañeras, en el barrio también, en la calle, entonces, a la edad de 15 años, exactamente a los 15 años, me operaron de los ojos, me hicieron una operación en la ciudad de Parral, Chihuahua, y justamente como tres meses después, fue que llegamos a una iglesia cristiana, después de que mis padres estuvieron un año entero, viendo un canal que se llamaba Enlace, no sé si todavía existe, pero en el canal de Enlace, lo estuvieron viendo durante todo un año, y nadie les predicó, o sea, nomás veían las prédicas de ahí, y un día decidieron ir a la iglesia, y llegaron a la casa y dijeron, hoy todos tienen que ir a la iglesia, hoy es domingo, no me importa si vas a la católica, a la mormona, a los testigos, o a la cristiana, a la que quieran ir, pero hoy todos tienen que ir a una iglesia, y luego dijo mi mamá, nosotros vamos a ir a esta, el que quiera irse en el carro, subas en el carro, y pues todos por la flojera, de irse caminando a otra iglesia, pues nos subimos al carro, literalmente así pasó, llegamos a esa iglesia, y ese día estaban predicando de la cruz, de Jesús, que Jesús había muerto por nosotros, y yo sabía de eso, o sea, yo ya sabía que Jesús había muerto por nosotros, pero no entendía el por qué, o sea, la cruz, no entendía que la sangre, no sabía realmente quién era Jesús, y cuando estaban explicándolo ahí, fue que entendí como si se me hubiera abierto los ojos, como si se me cayera una venda de los ojos, y me interesó mucho, que al siguiente día, me inscribí como que a unas clases de batería, y empecé a ir, justamente era la única iglesia que tenía clases de batería, yo tenía mucho tiempo buscando dónde aprender batería, quería comprar una batería, y no encontraba nadie que me enseñara batería, llegué a esa iglesia, en esa iglesia enseñaban batería, me quedé en esa iglesia estudiando batería, y después empecé a incluirme a los estudios bíblicos, como para el año, y yo ya estaba inscrito en un instituto bíblico, acá en Baja California, en San Quintín, y me vine a estudiar a un lugar que se llama Cristo por su mundo, entonces eso pasó, literalmente yo iba a salir de la escuela, de la preparatoria, entonces fue la transición de salir de la preparatoria, venirme a estudiar, no estudié en una universidad, yo decidí estudiar un instituto, y pues prácticamente todos mis amigos se fueron a la universidad, nada más yo me fui a un instituto, y por mucho tiempo yo sí pensé, no, pues quiero terminar la universidad, me sentía como que mal, como que presionado, diciendo, no, pues todos mis amigos ya tienen algo, un título y cosas así, pero pues Dios me llevó por otro camino, y ahora me tienen en esto. Sí, muchas veces, uno quiere un camino, quiere algo en específico, pero Dios tiene otra cosa mucho mejor que lo que nosotros pensamos. Exacto. Así es. Sí. Pero qué increíble como por un programa de televisión, tu familia por todo un año decidió, vamos a ir a la iglesia. A veces uno no piensa que esas cosas puedan hacer el cambio a las personas, incluso como esas entrevistas o cualquier otra cosa, por lo más mínimo que uno piense, siempre deja la semilla en cada uno, y como podemos ver en tu familia, en tu casa, como Dios restauró sus vidas, y ahora estás sirviéndole. Exacto. Este, tu familia era una familia disfuncional, y este, últimamente, bueno, ya sabemos, que tu familia obviamente ya no es disfuncional, ¿cómo te sientes tú al ver a tu familia ya más unida? Ok, no, pues la verdad que me siento súper bien. Ya antes las, pues las reuniones siempre terminaban en golpes, en borracheras, mi papá quebrando vidrios, golpeando a mi mamá, golpeándonos a nosotros, yéndose de la casa por una semana, dos semanas, regresaba con el carro todo chocado, teníamos un carro súper feo, pero aguantaba muchos golpes que le daba a mi papá, de los choques, de las volteadas que se daba, o a veces teníamos que andar yendo a la prisión para sacarlo, a la preventiva, para sacarlo por vender cerveza clandestina, o por los golpes, o porque se peleaban, o porque nos golpeaban, siempre había patrullas ahí en la casa, siempre había golpes, siempre había insultos, siempre había tantas cosas, y ahora que somos cristianos, pues vemos un cambio bien extremo, mi papá pues ya no toma, ya dejó el alcohol completamente, mi mamá, pues ahora están unidos, ya no se pelean, oran juntos, es una cosa muy buena para mí, es un ejemplo a seguir mis padres. Qué buena mente, sabemos que pues ahorita no tienes como una relación, una pareja, pero vas a tener una familia, y sé que como ves ahorita el ejemplo de tus padres, que están juntos, unidos, que oran por ustedes, por sus hijos, y por su ministerio, y por todas las situaciones, que así mismo vas a estar tú con tu pareja, y por tus hijos próximamente. Pues sabemos de tu situación, que estuviste en la cárcel, y tu historia, la encuentro un poco relacionada, a lo que se ve en la Biblia, en la parte de Hechos, en la parte 16, 22, si no me equivoco, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, donde ellos fueron encarcelados, y ellos allá adentro, seguían orando, y cantando, y alabando, y se escuchaba en toda la prisión, y luego, pues en unos versículos más adelante, nos damos cuenta, que el carcelero, pensó que ellos habían escapado, pero ellos le dijeron, no te hagas daño, que aquí estamos, y poquito más adelante, nos damos cuenta, que él entregó su vida, y su familia también, y fueron bautizados, de esta manera, yo también veo, como tu vida, en prisión, tenía un propósito, como Dios te usó allá adentro, porque no en verdad, no sé, cómo te sentías en ese momento, pero Dios no te dejó, solo ni un segundo, porque él te utilizó allá adentro, abriendo esas oportunidades, como la iglesia, como que los presos, fueran bautizados, y sobre muchas cosas, que pasaron allá adentro, tú, te sientes, o se puede decir, como Pablo y Silas, no, la neta no, no, porque Pablo y Silas, pues honestamente, eran unas personas, santificadas a Dios, la causa, por la que cayeron a la cárcel, ni se asemejaba a la mía, o sea, era completamente distinto, o sea, ellos cayeron a la cárcel, por predicar el evangelio, si yo hubiera caído, por predicar el evangelio, pues todo hubiera estado, súper chido, pero la realidad es que, Jesús trató con mi vida, de una forma súper diferente, y está, y está súper bien, porque, hasta cierto punto, o sea, no podemos ser, ser iguales, Pablo era Pablo, Silas era Silas, yo soy yo, incluso, asemejándola un poco más, yo pensaría, más la vida de José, porque José, si cayó, por una acusación, de alguien, no cayó, por predicar el evangelio, precisamente, pero tampoco, era una persona, que fuera culpable, entonces, yo, yo creo, que me asemejo, más con José, si en, en el caso, de la vida, como la llevó, pues, y lo que pasó, en la cárcel, con él, pero hay ciertos aspectos, de la vida de Pablo, que también, me asemejo yo, con ellos, como hay una parte, en la carta de Filipenses, que dice, dice Pablo, que sus prisiones, han hecho, que más personas, prediquen el evangelio, de una forma, con menos vergüenza, o sea, con menos miedo, con menos vergüenza, con más soltura, y eso, y eso realmente pasó, porque hubo personas, que a mí me lo dijeron, o sea, personas me dijeron, raperos, predicadores, o evangelistas, incluso misioneros, que a través, de mi caso, me dijeron, no, gracias a que tú, caíste ahí, o sea, yo ahora, empecé a tener, menos miedo, de hacer esto, de hacer lo otro, y ahora me atreví, a hacer más las cosas, y había aspectos, de la vida de Pablo, que yo me podía sentir, identificado, como Pablo, adentro de la cárcel, cantando, y los presos, se les caían las cadenas, ahí en la cárcel, obviamente, no andábamos con cadenas, pero, las cadenas espirituales, de varios presos, ahí sí cayeron, entonces, más de 25 personas, se rindieron, a los pilles de Cristo, ahí adentro de la cárcel, como, alrededor de 15 personas, fueron bautizadas, en el transcurso, de lo que estuvimos ahí, y una iglesia, se formó ahí, donde ahorita, hay líderes, no solamente, fue una iglesia, ahí está, y ahí nos vemos, sino que ahorita, se levantaron personas, de las que se convirtieron, ahí mismo, que, literalmente, tienen dos años, de cristianos, porque es lo que duré ahí, o un año y medio, de cristianos, pero ahorita, son líderes, forzosamente, o sea, no porque, tengan, ah, tienen un título, de líderes, sino que, es la cárcel, y en la cárcel, no hay más, si tú no te avientas, pues nadie más va a ser, entonces, Dios me puso ahí, como un pastor adentro, para las personas, que están ahí adentro, me puso como un guía, para ellos también, como alguien, que les pudiera, acercar, hacia Jesús, y si no era yo, pues la neta, no era nadie, tenía 15 años, ese cerezo, de no tener una iglesia adentro, entonces, Dios tenía que mandar a alguien, forzosamente, digo, no quiere decir, que yo haya caído, no más para predicar el evangelio, sino que el Señor, también me mandó ahí, para corregir, ciertos aspectos de mi vida, pero en medio de la corrección, pues el Señor, le plació usarme a mí, y formar una iglesia, adentro, adentro de la prisión, y hacer, lo que Él quiso, pues con, con mi vida. Amén, así es, sabemos que, muchas veces, nuestros procesos, nos sentimos frustrados, nos sentimos, a veces solos, que Dios nos deja, pero aún en medio, de ese desierto, en medio de, nuestra tempestad, Dios está con nosotros, y va abriendo el paso, está durando, y va haciendo, que en medio de lo que nosotros estamos haciendo, nos use para testificar de su gloria, así como fue en tu caso, y, muchas veces, este, yo creo que varias personas, pensaron que al tú caer, a la cárcel, la cuarta tribu, iba a terminar, iba a parar, pero no fue así, cuéntanos, a quien se le ocurrió la idea, de sacar estos videos, con la máscara, pues, gracias a Dios, me puso la idea, a mí, y ya después, lo que es, Eben consiguió la máscara, y él la creó, pero la idea, sí, fue, fue mía, de, de poner, de poner una máscara, la máscara, completamente, sí, fue de, hecha por Eben. Yo creo que también hay muchos, que tienen la duda, de, ¿quiénes eran esas personas, que usaban, la máscara, que interpretaban a ti? Pues, uno de ellos fue, de aquí, de Tecate, fue Armando Don, en algunos, un par de videos, de Saltillo, en algunos videos, que grabamos fuera de Saltillo, pero él viajaba, fue un rapero, que se llama, J Alfa, J F Alfa, J F Alfa, yo le digo Alfa, nada más, pero, para que lo busquen, se llama J F Alfa, y, en otras canciones, que no salía la máscara a veces, era mi hermano, o, como dos veces, usó la máscara a mi hermano, pero sí, cuando no salía con máscara, es mi hermano. Ok, muy bien. ¿Con cuál canción, te, te identificaste más, de las que sacaste, mientras estuviste preso? Bueno, con las, con las, tres canciones, que más me identifico, bueno, pues, realmente, con las que escribí, dentro de la cárcel, pues, me identifico mucho, ¿verdad? Se ha derribado, más no destruido, espíritu libre, todo va a estar bien, incluso, las partes que escribí, ya sea, para Soy Libre, para una canción, que todavía no sale, que pronto va a salir, también fue grabada, dentro de la cárcel, y algunos feeds que hice, pues, todos me identificaba, porque, pues, yo estaba dentro de la cárcel, yo estaba escribiendo lo que estaba viviendo, prácticamente, eran como mis cartas, eran como mis cartas, eran como mis cartas, tus cartas en esta época, si, era como, el legado que iba a dejar ahí, lo que la gente iba a recordar, que esas cosas salieron de adentro, no, no que se hicieron afuera, no que se contaron como un testimonio, sino que se contaron el momento exacto, que se estaba viviendo, y eso es lo interesante, y lo importante para mí, era eso, no que las canciones salieran, cuando yo saliera, porque, pues, eso ya era un testimonio, sino que salieran en el momento exacto, y que la gente supiera, que, que esas canciones, estaban saliendo de la cárcel. Para la versión, yo no tengo miedo, versión mujeres, ¿cómo escogiste a las personas, bueno, a las chicas que iban a participar? Bueno, algunas de las personas, ya habían salido en unas canciones conmigo, otras personas eran muy, muy amigas mías, y otras personas, yo las había visto como rapeaban, nunca había hablado con esas personas, entonces, las personas que me ayudaron a conseguir las personas, fueron quienes les hablaron, y empezaron a decirles si querían participar, algunas accedieron, otras no accedieron, otras personas no pudieron salir en el remix, por cuestiones de trabajo, cuestiones de viaje, lo que sea, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, pues las que están ahí adentro, pues es porque Dios quiso. Amén, así es. ¿Cómo fue la, la reacción de la gente, ante esta versión? Que es muy diferente, a la versión, pues original, que yo le digo, la versión de los hombres. Sí, pues, la versión de los hombres, del remix. La verdad que la gente la tomó bien, yo pienso que les gustó mucho, porque, gracias a Dios, es una de las canciones más visitadas del canal, con buen rendimiento, y supongo que Dios quería que se hiciera eso, para motivarnos, también a las mujeres, porque hay mucho talento en las mujeres, también en el género del rap, como que motivar a aquellas que están rapeando, como que a que siguieran adelante, que siguieran compartiendo el evangelio, a través del rap, pero siendo mujeres, eso es algo de valorarse, porque pues no hay muchas, aunque sí, aunque se ven muchas en ese video, realmente no hay muchas raperas, como si, como hombres, tú sabes que hombres hay un montón, rapeando, entonces, en un concierto, si acaso te tocas, te tocas una mujer rapeando, si acaso, verdad, y, no sé, seis hombres rapeando, entonces, sí hay una gran diferencia, y parte de ese proyecto, pues fue hecho, con esa, con esa finalidad, también que, que las mujeres se motivaran a, a ser eso, las que tuvieran ese talento. Amén, yo creo que, que sí fue de mucha motivación, porque, como comentas, si se ve mucho hombre rapero, si vas a un concierto, siempre te tocas, que son hombres, pero, muy pocas veces, te tocas que hay una mujer, y, pues, no sé si es por temor, o porque, bueno, no sabemos las razones, pero sabemos que hay talento, entre las mujeres, y creo que esta canción, como dices, es de impulso, y para motivarlas, a que ellas, sigan haciendo su música, y sigan adelante, y llevando la palabra, a través del rap. Amén. También, este, sacaste unas canciones, se llaman, Corridos Elevados, Corridos Tumbados, Bueno, ¿tumbados o elevados? ¿Cómo será? Yo le pongo tumbados, pues, ya quien le quiera poner su nombre, que le ponga, pero, pues, yo nomás los pongo, como se llaman, ¿no? O sea, como lo sacó el mundo, pues, al fin y al cabo, le pongas el nombre que le pongas, sigue siendo corrido, pues, es, es un género, pues, el corrido tumbado, no, es como si dijera rap, rap elevado, pues, o rap cristiano, pues, al final, al fin y al cabo, es rap, ¿me entiendes? Va a ser, va a ser, va a ser lo mismo, no más que, en medio de esa base, que, digamos, un corrido tumbado, se le llama tumbado por el ritmo, ¿no? Por el ritmo que trae. Obviamente, pues, las personas del mundo, siempre van a hablar de lo que abunda en su corazón, la Biblia nos lo dice, que de la abundancia del corazón, habla la boca, entonces, si en tu vida, nada más existe, sexo, mujeres, drogas, fiesta, malas palabras, pues, es lo que vas a reflejar, Tú vas a reflejar eso, pero si en tu vida, está Cristo, a pesar de, de cualquier situación que estés pasando, a pesar de que seas una persona, una persona imperfecta, pero si Cristo está en tu vida, lo único que vas a poder hablar es eso, pues, en tus canciones, yo en lo personal no me veo hablando de otra cosa, entonces, el género en sí, pues, se le llame como se le llame, al fin y al cabo, más bien es el cantante que lo escriba, si escribes una canción para Dios, así sea un corrido tumbado, porque el género se llame así, va a ser un corrido tumbado, con letra cristiana, ¿no? Entonces, con letra que hable de Dios, si, si vas a hacer un rap, lo vas a hacer un rap que hable de Dios, entonces va a ser un rap con letra que hable de Dios, ya obviamente le puedes llamar rap cristiano, corrido tumbado cristiano, trap cristiano, reggaetón cristiano, porque ya para no estar diciéndole a la gente, es un corrido tumbado con letra cristiana, mejor lo resumes, corrido tumbado cristiano, resumido, resumido, en pocas palabras, pero ¿cuál era la pregunta? porque nos metimos a la otra, si, ya nos fuimos allá al fondo, ¿recuerda la pregunta? no, no, mucho, bloopers, bloopers y datil, Pepito, ¿cuál era la pregunta? ¿cómo te ha ido con los colores tumbados? ¿esa era la pregunta? pues no, pero está bueno, ¿cómo te ha ido con los colores? ay, contesta, Pepito está atrás, saluda Pepito, saludos, ¿cómo me ha ido? gracias a Dios ha estado bien, ha habido buena respuesta de la gente, al parecer les gusta la fiesta, al parecer les gustan los ritmos que estamos sacando, obviamente pues no siempre vamos a hacer de eso, ¿verdad? pero como últimamente una de las canciones, la última que sacamos, si fue corrido tumbado, pero una anterior a esa, que fue vida loca, pues fue un boom-bap, y pues vamos a sacar de todo, va a venir de todo, pero si últimamente vamos a sacar corridos tumbados, ok, muy bien, o elevados, como quieran llamarle, no se clave en tanto, no se clave en tanto, pero es cristiano, sí, cristiano, este, ¿con quién te gustaría colaborar en estos corridos? ¿así le ponemos en esos corridos? ¿de otro país o...? ¿de dónde tú quieras? pues de México, ya hemos colaborado con algunos, que todavía no salen ciertas canciones, ¿verdad? pero de los que todavía no he colaborado, ni se ha hablado sobre colaborar, creo que no me falta ninguno, por decir, me gustaría colaborar mucho con gente que está en esos géneros, el género cierreño, por decir, Carlos y los del Monte Sinaí, aunque ya tenemos hablado algo con ellos, inspiración cristiana, también ya tenemos hablado algo con ellos, respaldo ya tenemos también, los hermanos Corrales también ya tenemos algo, con Manny B, el piloto, ya tenemos algo también, entonces, si hay algunas personas ya añadidas en eso, pero sí me gustaría como que meter algún cantante que no sea mexicano, y meterlo a algún corrido tumbado, estaría chido, no sé a quién, no se me viene ahorita a la mente alguno, pero estaría bien meter a alguien. no se te ha ocurrido como hacer, así como lo hacen en el rap, de juntar a varios cantantes para un tema, juntar a varios del género de corridos, para un corrido con la cuarta tibu, no, no la había pensado, está buena la idea, sí, estaría muy bien, porque yo nunca lo he visto, pero ya la dijiste y se la va a robar Pepe, está buena, saquen a Pepe, saquen a Pepe, no la había pensado, pero está buena, sí, porque no se ha visto, bueno, al menos yo no he visto que se haya hecho algo así, a lo mucho como dos personas, colaborando dos grupos o dos personas, pero no así como se hace en el rap, de que a veces son como diez o cinco, o sea, diferentes colaborando en un mismo tema. Sí estaría chido, estaría bien hacer algo así, no sé si lo vaya a hacer, pero sí estaría bien, si alguien lo hace, sí, le doy like. Le damos like, porque esa idea es muy buena. Cuando estuviste en la cárcel, ¿en algún momento pensaste dejar el Evangelio? No, no pensé dejar el Evangelio. ¿Qué mensaje le darías tú a esas personas que quizás se encuentren en una situación igual, o quizás no igual, pero sienten que en medio de su proceso, no sienten a Dios, y sienten que todo se les está cayendo encima de tú, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Pues literalmente hice una canción para esas personas que estén pasando por ese proceso, que fue la letra, o sea, yo no hice en sí la pista ni el coro, pero sí la letra del rap de Todo va a estar bien, o sea, prácticamente esa canción la escribí como dejándole a las personas que están pasando por eso, dejándole saber que una persona que está pasando por eso también, o que estaba en ese momento que se escribió pasando por eso, pudo encontrar ayuda y confianza en Dios, y que esa es como que la guía, como dando a entender, si tú estás pasando por un proceso difícil, el único que puede ayudarte es Dios, no existe ninguna vertiente más, no existe ninguna religión, no existe ninguna ciencia, no existe absolutamente nada, ni siquiera drogas, ni sedantes, ni nada que te pueda ayudar como Dios te puede ayudar, lo único que te puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de una tormenta, literalmente una tormenta, es Jesucristo, y fuera de Jesús no existe nada, yo literalmente vi sicarios, narcotraficantes grandes, personas de ranflas, personas con dinero, con mucho dinero, llorando adentro de la cárcel, porque no tenían ninguna persona que los ayudara, no había nadie que solucionara sus problemas, y vi personas que no teníamos nada, adentro de prisión, gozándonos con un plato de frijoles, con nada, o sea literalmente, igual que ellos, con nada, pero nuestra cara era diferente, nuestro sentir, nuestra visión, nuestro pensar, era distinto, o sea en medio de la cárcel vi personas alabando a Dios, adorando a Dios, y dejando todo ahí, en el altar, bueno no había altar, era un cuarto, un salón, pero dejando todo ahí, y literalmente los veía más felices que cualquier otra persona, y muchos de ellos estaban más felices que personas que estaban afuera, y yo digo, o sea, si una persona que está pasando por un proceso difícil, incluso de 60 años de prisión, y puede tener una sonrisa en la cara, porque está alabando a Dios, ¿por qué no transmitirle eso a las personas? y decirle, una persona de 60 años de prisión, sigue feliz, ¿por qué te angustias tú? ¿no? o sea, mañana se resuelve, pasado se resuelve, en 10 años se resuelve, ¿qué importa cuándo se resuelva? el único que puede darte la paz que sobrepasa todo entendimiento es Jesucristo, y pases lo que estés pasando, sea un cáncer, sea sida, sea cárcel, sea una enfermedad, sea un familiar, en estado crítico, no importa lo que estés pasando, el único que en medio de eso te puede dar paz que sobrepasa todo entendimiento es Jesucristo, ese es mi consejo, o sea, no hay nadie más. Amén, así es. Vamos a hacerte, vamos a hacer una pequeña dinámica, para que te conozcan un poquito más. ¿Qué prefieres, frutas o verduras? Ah, oh, eso la pusiste difícil, es que hay unas verduras chidas y hay unas frutas chidas, yo digo que, yo digo que como más frutas, pero me gustan las verduras también, como más frutas, pero me gustan las verduras. Ok, bueno, ¿prefieres lo dulce o lo ácido? También los dos, no puede ser un dulce ácido, los dos es que depende de mi alegría, si ando con ganas de dulce, dulce, y si ando con ganas de ácido, ácido, pero si soy de los que son muy extremos, o sea, de los que si se sirven un café, tiene que estar muy dulce, de los que si se sirven comida, tiene que estar muy salada, si hay un, si, o sea, mi lengua es que, que quiere probarlo, lo extremo. Ok, muy bien. ¿Qué prefieres, la playa o el bosque? Ay, me viste que soy bien indeciso, ¿verdad? Pues me gusta el bosque, pero también la playa. Así que, me gusta, me gusta una playa, que esté en el bosque, ¿no hay? No. Fue una laguna, ¿no? Una laguna. Una laguna estaría bien. Él prefiere la laguna. Una laguna, en un bosque. Es más, ya no te voy a dar opciones, porque escoges las dos. ¿Cuál es tu comida favorita? No, pues también, me la expandiste, me gustan, los mariscos, el sushi, la, la carne asada, y, todo lo que trae queso, pero específicamente, más las quesadillas, con queso de Chihuahua. Ok, muy bien. Esas cuatro cosas. Entonces, si alguien quiere invitarlo a comer, ya saben, marisco, sushi, carne asada, y quesadillas, con queso de Chihuahua. Eso va a ser difícil, para todos los estados, conseguirlo, pero, pero si lo consiguen, lo pueden invitar. Lo demás, sí está fácil. Ok, ¿qué prefieres? ¿Películas de miedo, o películas, tan, tan, o películas animadas? Te lo pusimos de dos secciones. Pues, la verdad, a mí me gustan más las películas, como distópicas, como del futuro, así de que, como las de volver al futuro, me gustan mucho, como de que viajan en el tiempo, este, así como de acción, de divergente, insurgente, los del laberinto, todas esas así, me gustan pues, que sean así, como que no existe, o sea, que nunca puede pasar, pero, pero ahí lo hacen, ¿me entiendes? Sí, sí. De mentiras. De mentiras. Distópicas se llaman. Ok, muy bien. ¿Qué prefieres, el café o la soda? No tomo soda, entonces, tampoco tomo café, pero, de soda a café, tomo más café que soda, pero prefiero el agua mineral, así que, si quieres invitarme, compra agua mineral. Ya sabes, la comida, un agua mineral, no puede faltar. ¿Qué prefieres, el frío o el calor? Yo creo que el frío. Ay, no. Yo creo, ya me estoy dando cuenta que hablo súper mal, yo creo que el frío, dije, yo creo que el frío. Es que en México tenemos muchas formas de hablar así, bien extraña, entonces, decimos palabras cortas, ¿no? Como que cortamos. Sí. Sí, yo creo, yo creo que el frío, así se dice. Sí, incluso, pues, en cada estado tienen palabras diferentes. Sí. Ya no nos vamos tanto a otros países, sino aquí mismo en México en los diferentes estados tenemos diferentes palabras que yo nos quedo. ¿Por qué es eso? Sí, sí, no, es que somos muy, este, hay mucho vocabulario aquí en México, mucha jerga. ¿Cuál es tu playa favorita? Ah, de las más bonitas que me ha tocado visitar es Cancún y Huatulco, son las dos playas que más me han gustado y me gusta mucho la ciudad encenada, o sea, el, cómo se mira. ¿Qué prefieres más? ¿El rap o el trap? El rap, eso no se pregunta. ¿O la cumbia trap? No, el rap, nunca va, siempre voy a preferir el rap. Ok, muy bien. Por eso soy rapero, bueno, hago otras cosas, pero soy rapero. Eso sí. Pepito sí prefiere otro, ¿verdad? ¿En las cumbias? Pepito, prefiere las cumbias. ¿En las cumbias de cuáles? De Cristo. La sonidera. La sonidera. Esto porque sí le interese más o menos a la gente porque nunca lo he hecho en una entrevista. Que no hago muchas entrevistas, pero si las preguntas así, ¿verdad? No las he hecho. ¿Qué prefieres? ¿El ayuno o la vigilia? El ayuno. El ayuno, muy bien. ¿Qué prefieres? ¿La Reina Valera o otra versión? Me gustaba mucho la NBI, la nueva traducción viviente, también me gustaba mucho, pero como que soy de épocas y ahorita estoy leyendo Reina Valera. No es mi favorita, me gusta más Reina Valera 2015 o más actualizadas, pero ahorita sí estoy leyendo la 1960, pero no es mi favorita. ¿Qué prefieres? ¿El lo cierreño o lo norteño? Ahorita me está gustando más lo cierreño. ¿Nuevo o Antiguo Testamento? El nuevo. A ver, ¿prefieres que te hagan bromas o tú hacer bromas? Yo hacer bromas. ¿A quién rayos le gusta que le hagan bromas? Pues no sé, hay gente para todo. Porque podemos hacerte bromas. ¿A quién le gusta que le hagan bromas? No, yo lo dije. ¿Cuál es tu color favorito? El color verde. Gracias por preguntármelo. De nada, de nada. ¿Tienes cara de que te guste el 7? Ah, sí. Me gusta el número 7, pero dice que los hechiceros no entraran al reino de los cielos ni los adivinos. Me lo acaba de decir. Mira, no, hombre, si no quiere contar chistes, pero bien que me quiere quemar, no, hombre, si les digo. Es que te dije que mis chistes son espontáneos, o sea, tienen que surgir nada más. Yo les dije que sí se sabe chistes, pero no se sabe chistes. Lo que sé es, lo que me sale mucho es tirar carrilla. Eso. Ah, entonces eres muy carrillado. Un poquito, sí, cuando ya estoy en confianza, pero no con todas las personas. Ok, muy bien. Pero sí soy serio también, no soy tan hablador. Hablo poco. O sea, como que sí me transformo, arriba sí me transformo un poco en el sentido de lo transformable, o sea, lo que se puede decir la confianza, ¿no? O sea, de que agarres confianza. Entonces, arriba como que me siento más en confianza que cuando me bajo y estoy en privado con la gente porque arriba yo siento como que la gente ya sabe a qué viene, ya sabe que van a levantar las manos, que van a corear algo, que van a escuchar rap, pero cuando estás abajo, como que ahora sí de uno a uno ya no sabes exactamente qué puedes preguntarle a las personas. Entonces, por eso se quita un poco la confianza cuando bajas. Ok. Y ya no, básicamente, si tenías una palabra que decir, la puedes decir arriba porque sabes que no le puedo ofender a todos, pero cuando la dices abajo ya es diferente. O sea, ya buscas como que no ofender a la gente. Ok. A lo largo de lo que ha sido la cuarta tribu, ¿cuál podrías decir tú que ha sido una mala experiencia que hayas tenido en un viaje o en un evento o en el transcurso a un evento? No, no hay. Hay muchas. Una vez se me subieron cucarachas en la cama. Esa puede ser la más traumante. Puede que no sea la más fea, pero sí la más traumante. Estábamos durmiendo en el lugar donde nos tocaba dormir y pues en la noche había cucarachas en nuestra cama, pero muchas, unas 20 cucarachas arriba de nosotros así caminando por todos nosotros y pues dormimos así como que con un montón de miedo porque pues imagínate no lo manches, montón de cucarachas, ¿no? Ahí nomás me acuerdo. Y te da cosas. Sí. Eso ha sido lo más traumante, no es la más fea quizás o puede que sí sea o puede que no, pero es la que más recuerdo porque yo le tengo un miedo a las cucarachas. Ah, ok. ¿Y no te ha tocado ver de estas las cucarachas que vuelan? Sí, pues ahí en Monterrey todas vuelan. Ah, es que no sé aquí no hay de estas. ¿No hay? No, aquí hay cucarachas normales. ¿Vean nunca he visto una cucaracha que vuelan? Ah, pues en Monterrey vuelan todos para que sepan. ¿Entonces es normal ir a Monterrey y ver una cucaracha que huele? Pues no es normal verla que huele, lo normal es que la traigas ahí arriba y ya te voló hacia ti. Ay, no, qué horror. Ya solo se conecta hasta ahí arriba y yo, yo le iba a hacer así. Una vez más, para que me paguen peña fiel. ¿Y a cuál podrías decir tú que ha sido la mejor experiencia? Pues en sí todas son buenas experiencias, todo es bonito a donde quiera que vayas, pero en una de las veces que me he sentido como que más, más libre, que he hecho un show diferente, por decir, incluso en, porque el ambiente se prestaba para eso, o sea, había pantallas, había diferentes sonidos, o sea, es que en cada evento pues tú sabes que cada quien consigue el sonido que puede, ¿me entiendes? Entonces, no en todos los eventos puedes hacer el mismo show, ¿por qué? porque hay veces falta cierto sonido y no va a salir igual, entonces ahí sí, ya no depende de nosotros, sino de las personas que organizan, pero el pasado mes estuvimos en una iglesia llamada Cristo Vive y el sonido pues estaba bien, todo estaba chido, la transmisión estaba bien, y pues pudimos hacer o cantar canciones que normalmente no cantamos por falta de sonido bueno, entonces ahí me gustó el ambiente que hubo ahí. Para que alguien te pueda tener en su iglesia o en su fiesta privada o su reunión o su congreso y quieren tener a la cuarta tribu, ¿qué es lo que necesitan hacer o qué contacto a quién se tiene que dirigir? A su fiesta privada, se rentan ahí, chulis, ¿sabes? Vas a una tienda y los rentas. Pues lo ideal es que se comuniquen con el manejador, pues con Pepe, que pueden, si quieren poner el número aquí, ¿verdad? ¿o no se puede poner? Sí, sí, se puede. Bueno, se puede poner el número de Pepe ahí si realmente quieren un evento. Pues sí, pues básicamente ese es el primer paso, comunicarse con Pepe o vaya a través de Instagram o Facebook pueden mandar un mensaje y esa persona le va a pasar también el número de Pepe y ya nada más se comunican con Pepe y se revisa primero si se tiene la fecha que están requiriendo y pues ya empezamos a hablar del transporte, dónde vamos a quedarnos, cuántos eventos va a haber, ¿verdad? por esos lados y pues básicamente es eso, ya nada más se ponen de acuerdo bien con Pepe. Él les va a dar más detalles obviamente. Sí, más detalles de las fechas disponibles. Exacto, todo eso. ¿Qué proyectos tienes? Pues después de este video que estamos sacando que se llama De Dios me agarré junto a Man y Vi viene un proyecto junto a Apóstoles del Rap que es lo más nuevo que viene, no sé, no estoy muy seguro de cuándo va a ser la fecha de salida pero tentativamente es en enero. Todavía no sé exactamente bien porque se va a subir al canal de Cris entonces él es el que tiene más los detalles que yo y pues viene un proyecto con Cris para mi canal pero después de que se suba ese entonces todavía no lo tenemos escrito ni planeado cuál va a ser la canción ni nada pero primero queremos salir de ese proyecto el primero en su canal. Ok, muy bien. Entonces para que estén al pendiente de las redes sociales de Apóstoles del Rap y de la Cuarta Tribu por este nuevo video que va a salir próximamente y también esperen el próximo video. Pero si no has visto el video de Dios me agarré puedes irlo a ver si pueden poner el link ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué lugar te gustaría conocer de México? De México que todavía no he ido me gustaría ir a Pachuca Pachuca porque le voy a los tus. Entonces gente gente de Pachuca ya saben invítelo él quiere conocer su ciudad y ya saben invítenle el sushi vayan consiguiendo de una vez el queso de Chihuahua para las quesadillas no puede faltar. ¿Qué lugar te gustaría conocer a nivel mundial? Que tú dijeras yo quiero ir a esta parte es mi sueño ir a este lugar ¿y por qué? Pues la verdad sí me gustaría ir a todos los países que hablen español de habla hispana sea desde España hay países en África que hablan español y Latinoamérica completamente todo y me gustaría visitar mucho Canadá aunque no hablan español ahí pero me gustaría visitar Canadá y otro país que me gustaría visitar sería Israel nomás por lo por lo bíblico ¿verdad? para ver cómo es donde Jesús caminó y todo Nos comentaste que habías estudiado en el instituto bíblico entonces pues tienes este pues teoría lees la biblia y te vamos a hacer otra pequeña dinámica pero ese es de cierto o falso yo te voy a leer la pregunta y te voy a decir si es cierto o es falso ¿son muy difíciles o muy fáciles? pues se puede decir que uno es tan fácil y otros no va ok ¿en la biblia murió alguien en una fiesta de cumpleaños? ¿en la biblia murió alguien en una fiesta de cumpleaños? ¿si ha muerto alguien en la fiesta de cumpleaños? entonces tu respuesta es cierto cierto así es es cierto era Juan el autista ajá pero hay más personas que han muerto en cumpleaños el capítulo más corto es Salmo 119 no es el más largo muy bien ven si sabe pensaron que lo íbamos a dejar aquí en ridículo pero no él si sabe si estudia Moisés asesinó a una persona ¿cierto o falso? cierto ¿adán le puso el nombre a Eva? ¿adán le puso el nombre a Eva? no es cierto es cierto es cierto ¿el primer pájaro que Noé dejó al salir del arca fue una paloma? ¿cierto o falso? falso falso así es ¿la mamá de Samuel fue Isabel? ¿cierto o falso? falso así es falso ¿la biblia se acaba en Apocalipsis 22? y dos cierto cierto así es ¿quién ungió a David fue Saúl? falso falso así es ¿Jesús fue tentado? cierto cierto así es ¿no me dijiste que nomás dijera cierto o falso? ¿cuál fue el número de los redimidos que vio Juan? Juan bueno Juan vio una multitud pero también vio 144 mil esa es la respuesta correcta 144 mil ¿con quién te gustaría colaborar? pues con con quien sea en el sentido de digamos ahorita he colaborado con muchas personas para ayudarlos y la verdad que no no me importa si tienen números o no tienen números nada más con que Dios me haga sentir que lo haga ¿verdad? pero por decir que a mí me gustaría colaborar por su talento que me gusta como cantan uno de ellos sería Rubinsky Alex Zurdo me gusta como hace las cosas me gusta mucho también Funky como hace las cosas me gusta la calidad que le mete redimidos me guío mucho por eso por eso por como me gustaría como me gusta que cantan como me gusta ciertos aspectos de ellos su talento su entrega porque hay personas que tienen mucha entrega y tú los miras y valoras eso ¿me entiendes? así es pero también con otras personas he colaborado con personas también que a lo mejor tienen menos números que yo pero que tienen mucho talento y que me gusta mucho como cantan o me gusta su entrega igual es lo mismo ¿te hubiera gustado vivir en la época de Jesús? pues yo pienso que estoy en la época correcta yo estoy aquí por algo no sé por qué pero aquí estoy así que me tocó vivir en el 2000 del 2000 para adelante pues mi época correcta sí hace poco yo escuchaba a alguien que decía nosotros estamos en esta época porque muchas veces dicen no sé por qué estoy aquí claro quizás tú no sabes pero Dios te puso aquí porque tú tienes un propósito porque allá afuera está la guerra y nosotros tenemos que levantarnos el arma porque somos la generación que va a ser el cambio para ellos por esa razón nosotros estamos en esta época para hacer un cambio a la sociedad si no hubieras sido cantante ¿a qué te hubieras dedicado? digo tengo una canción que dice desde niño soñaba con ser cantante entonces mi sueño siempre ha sido cantante no tengo una mentalidad de fuera de eso no sé qué me hubiera dedicado así que pues no sé qué ando hubiera haciendo creo que vagando por el mundo porque tengo un espíritu de viaje así como que muy machín entonces como que Dios me controló ese espíritu de una forma sabia ¿no? o sea me metió a un lugar donde iba a viajar mucho pero que me iba a tener amarrado porque yo era de las personas que viajaba mucho y no me establecía en un lugar entonces de esta forma yo viajo mucho pero ya estoy establecido en un lugar ¿cómo te ves en cinco años? espero que que me salga de pelo que esté más flaco que esté más guapo y más joven más joven no te creas no pues la verdad que que miro muy poco hacia el futuro pero sí trato de ver por mi futuro o sea miro muy poco pero trato de hacer algo por mi futuro entonces ojalá que en cinco años tenga una empresa de 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 algo o sea que que me ayude a sustentar sea un negocio de algo lo que sea para sustentar también lo que es la música porque la música es muy cara y hay veces que la verdad que todo lo que cae ya no existe desde cuenta ya lo tienes que usar para algo entonces como los videos son muy caros hay videos que cuestan hasta 50 mil pesos grabarlos digo no tienes que pagarle 50 mil pesos al que graba pero sí en el conjunto de hacer las cosas desde la canción hasta la vestimenta porque no puedes salir con la misma ropa o sea claro puedes salir con la misma ropa pero se va a ver raro ¿verdad? sí luego de volada empiezan las críticas la gente lo hace entonces para mantener la música si tienes que gastar muchísimo invertir mucho más que nada invertir mucho y hay videos que salen más caros que otros entonces yo mi plan es como tener un negocio y de ese negocio pues poder vivir vivir bien y que lo de la música para la música o sea la música se sostenga con la música porque la verdad que si hay veces que pues te quedas en nada o sea no tienes nada inviertes todo en lo que sea en las playeras por decir porque eso es parte de la música inviertes todo en los videos en la música en las grabaciones en viajes que al final cuando volteas a ir para atrás pues no tienes donde vivir no tienes a lo mejor un patrimonio no tienes muebles y estás rentando todavía entonces planeo que para cinco años ojalá Dios me permita tener mi casa verdad tener un estar casado tener hijos eso es mi plan una familia primero Dios dentro de cinco años quizás puedas recordar esa entrevista y lo que dijiste como Dios ha sufrido todo lo que yo soñé lo que yo pensé en ese momento amén si sabemos que como dijiste ahorita pues uno te sustentas de lo mismo de la música y de lo que tienes es mismo para la música ¿qué artículos llevas a los conciertos para que te puedan ayudar porque es una manera de bendecir al artista a los lugares que va ¿qué es lo que tú llevas? pues llevo varios diseños de playeras sudaderas también gorras varios diseños de gorras y a veces llevo plumas hechas en la cárcel y vamos a estar metiendo un poquito más de cosas ya sea bonetes para el tiempo de frío ¿verdad? y queremos meter pulseras similares a estas pero menos chidas estas si están chidas entonces ya saben a cualquier evento que vayan apóyelo consuman cualquiera de sus productos porque de esta manera pueden bendecir su ministerio porque pues como ya nos comentó pues la música los videos grabar una canción es un gasto muy grande que quizá uno no se da cuenta pero nada más ve el resultado pero detrás de todo eso hay mucho sacrificio y es la manera en que nosotros podemos bendecir de lo poco que su vida su música y sus letras su testimonio nos bendicen a nosotros entonces pues los invito a que si tú estás cerca o vas a ir a un evento o quizás tú no quieras nada para ti pero compra algo y llévaselo a tu primo a tu vecino a tu pastor tú y compra para que tú bendizcas 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 bendiga para que tú bendigas la vida de estos ministerios bendizcas Dios te bendizca Dios te bendizca ahí lo pones en grande bro Dios te bendizca está como un hebreo increíble es que si no sabe un hebreo es mi culpa entonces ya para terminar esta entrevista que te parece si le das un consejo a todos esos jóvenes que tienen quizás un sueño pero se sienten pequeños o sienten que no pueden o no tienen los recursos necesarios para lograrlo no pues que sigan echándole ganas sigan siendo perseverantes sobre todo persistentes disciplinados en lo que están haciendo y y humildes porque al que se humilla Dios lo exalta así que y sobre todas esas cosas que son buenas que son buenos consejos que el mundo los aplica también sobre todas esas cosas sigan poniendo primero a Dios porque eso es la base de todo ya fuera de fuera de los consejos de ser humilde ser constante ser perseverante invertir en en lo que estás haciendo invertir en tus sueños seguir creyendo en la en la punta siempre debe estar poner primero a Dios amén amén así es entonces ya saben sigan sus consejos sigan su música para aquellos que todavía no te siguen en las redes sociales les puedes decir cómo te encuentras pueden encontrarme en facebook instagram youtube hasta twitter que no lo uso como la cuarta tribu así póngale y me va a ayudar bastante promocionando la música mandándose alguna persona que la necesite alguna persona que no sea cristiana también le puede mandar alguna de las canciones y estoy seguro que Dios va a utilizar ese medio también para llegar a corazones amén así es ok queremos darle las gracias primeramente a Dios por permitirnos estar aquí tener a nuestro invitado queremos agradecer a la iglesia Alcance Victoria Tijuana Norte y darle las gracias a nuestro invitado especial a Chuy a Pepe que está en la parte de atrás a todo el grupo que está aquí atrás que ustedes no lo ven pero es un grupo muy grande que ha hecho su mejor esfuerzo para que esta entrevista salga de lo mejor bendecimos tu vida y la vida de cada uno de ustedes y de ustedes que están viendo esperemos que Dios siga bendiciendo tu vida te siga usando grandemente y que a donde quiera que tú vayas sea Dios contigo amén y que el Señor los bendizca y que el Señor te salga y que el Señor te salga